Digo esto porque cada triunfo que vamos logrando debe venir con un escalón de humildad, porque si no nos va a confundir. Entonces, sí, ganamos un gran partido, lo sacamos adelante anoche, pero tenemos que subirnos un escalón más de humildad para seguir trabajando en calma y sin perder la forma, los modales y la concentración en lo que sigue. Y con respecto a lo que me preguntás, siempre se dice que presionar alto te hace estar más cerca del arco rival. A veces prefiero que la presión sea orientada hacia adentro y a veces que sea hacia afuera. Y a lo mejor si yo anoche iniciaba la presión con tres, con Salomón, con Lucas Beltrán y con Ezequiel, bien alto, parado los tres en la línea de área rival, no hubiesen jugado en corto. Y para mí el equipo, la lectura que yo hice hacia este equipo era que ellos jugando en corto los podíamos presionar y robar. Entonces los tengo que invitar a jugar primero para después salir a robar. Entonces, bueno, a veces voy modificando las formas, si queremos recuperar a veces con los laterales, si queremos recuperar, porque a veces el delantero va a presionar sabiendo que no va a recuperar y que la recuperación la tiene que continuar el volante y depende de dónde orientás. A veces orientás para que sea por dentro, porque es un equipo que tiene mucha pérdida por dentro, el rival. Entonces, un poco la lectura la vamos haciendo y esa va variando un poco. A ver, lo que está claro es que yo quiero un equipo que cuando se decida el paso para presionar, independientemente si es tres cuartos, un poco más atrás, un poco más adelante, que vaya a ganar los duelos. Eso sí está claro. Creo que lo somos, sí. Sí. Bien.